¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos 5 peleas amateur y 6 semi profesionales, en la que hay un super 4 en 65 kilos, que vendría a ser como el broche de oro, lo que va a llamar la atención. Vienen chicos de Buenos Aires, de Chile, de Ushuaia y también va a estar el representante local, Oscar Gutiérrez, el demador, en 65 kilos para llevarse el trofeo de combatientes del Sur 2. Y después también viene el campeón sudamericano que va a pelear la pelea de semifondo y muy buen nivel, así que bueno, esperamos que la gente venga, que apoye y que se lleve un lindo recuerdo del evento. Bueno, ya han tenido una primera edición, ¿cuál es el balance que haces de la primera y qué se espera para esta show? La primera fue como una prueba piloto, probando qué era la gente que quería. Le gustó a la gente y esperamos que esté ya con mucho más detalle acertado, trabajando sobre eso más que nada. Espero que a la gente le guste más y venga mucha más cantidad. Se ha hecho muy buena promoción, así que bueno, creo que la gente va a colmar el que es Haspen, ¿no? La idea es esa y que siga creciendo más que nada el kickboxing y el K1 en Río Grande y en Tierra del Fuego. Va a estar bueno, el evento es de calidad, no es un evento así tranqui, pero es un evento de calidad. Con muy buenos peleadores, amateur también va a haber buen nivel. El año pasado yo hice debutar a muchos chicos y bueno, estaban nerviosos algunos, los chicos de afuera también, los que venían, estaban nerviosos y no se veía a tanto nivel. Este año trajimos peleadores de amateur que tienen 3 o 4 peleas que ya se nota que tienen un poco más de potencia, más pegada. Así que va a estar lindo, va a estar muy bueno. Todos invitados entonces para el día sábado en el gimnasio del Colegio Haspen o si no, para verlo a través de la televisión pública, fue in, en vivo y en directo. Ahora cambiamos de tema para hablar de accidentes de tránsito numerosos en la ciudad. Sobre este tema tenemos un informe de nuestra compañera Adriana Brugalat. Llegamos hasta aquí, hasta lo que es la avenida San Martín. En esta intersección se produjo un siniestro vial, este siniestro vial en cadena. Desconocemos cuáles son las causas, pero hubieron 3 vehículos involucrados, un Toyota, también un Fiat y otro vehículo más. Nos dice uno de los conductores que lo que sucedió es que frenó el primero y los de atrás no tuvieron tiempo de frenar. No hay lesionados, solo daños materiales. Por ahí lo que tiene que ver es el deshielo de las calles y por ahí surgió de esta manera este siniestro vial. A mis espaldas, otro siniestro también, un choque en cadena, un utilitario con una camioneta Ford EcoSport de color blanca, también se suscitó aquí en esta arteria, en la avenida San Martín, de forma descendente, el primero cuando vamos hasta la zona de Chacra y luego el otro que se produce a las 13.30 aproximadamente, es el siniestro vial que está a mis espaldas. Por eso les cuento que es de forma ascendente la gente que viajaba desde Chacra 2 hacia lo que es el centro. Allí se produce este siniestro vial también. Ahora se están llevando uno de los vehículos involucrados en este siniestro vial. Este Fiat va a ser tirado y sacado de aquí por parte de un amigo también a esta hora aquí en la ciudad. Les contamos que hay mucho parque automotor y justamente en este horario donde los chicos salen del colegio, donde la gente sale del comercio y nosotros llegamos hasta aquí para poder registrar este siniestro vial. Pasamos a nuestro resumen de noticias. Lo vemos. Cinco compañías les adeudan el salario a sus trabajadores. El servicio está interrumpido desde ayer, como decíamos, y la medida de fuerza es a causa de las demoras en el pago de los sueldos. Desde la UTA informaron que afecta a casi 4.000 trabajadores. Desde las empresas aducen dificultades en los pagos por las mermas en el servicio debido a la baja en los vuelos de cabotajes de líneas aéreas. Nos vamos ahora al deporte. Lío Messi asumió la capitanía del Barcelona esta temporada. Fue tras la marcha de Andrés Iniesta al fútbol japonés, mientras que Sergio y Gerard Piqué seguirán segundo y tercer capitán respectivamente. Muy bien. Messi será así la cabeza visible del equipo el domingo en el primer compromiso oficial del Barcelona antes de la liga. Los Azulgrana se enfrentarán al Tánger de Marruecos, al Sevilla en la Supercopa de España. Y también, mientras Cristian Pitti Álvarez se encuentra detenido en la cárcel de Seiza por el crimen de Cristian Díaz, un grupo de delincuentes aprovechó para desvalijar el departamento del cantante. El interrogante, que por estas horas busca aclarar a la policía, es si el robo fue un hecho de inseguridad o si se trató de una venganza planeada por los amigos de la víctima. El departamento estaba deshabitado desde la detención del músico y ahora le asignaron historia policial. Y ahora sí, seguimos con más noticias antes de Néstor Viera. Tuvimos visitas muy lindas. Yo no esperaba ver esto, por lo menos aquí en el canal, pero hay gente que quiere conocer a Néstor Viera. Hay chicos que se portan mal y los mandan a conocer a Néstor Viera, diría yo, ¿no? Puede ser. El señor del clima. O sea, yo no puedo creer que haya nenes que buscan conocerlo, pero en este caso sí. Tenemos una linda noticia de los chicos del Jardín Número 5 que estuvieron en nuestros estudios aprendiendo también junto a él porque a nosotros día a día nos enseña sobre estos temas, ¿no? Así es. Bien. ¿Vamos a compartirlo? Lo vemos. Se planteó esta visita en marco de conocer desde donde dentro de los medios de comunicación se da la meteorología. Empezamos con el proyecto llevándolo desde la manera de medir el clima y terminamos en la pregunta de cómo los periodistas saben el clima y quién les dice a ustedes. O si ustedes estudiaban, si ustedes sabían y lo decían en los noticieros. Porque llegamos a la conclusión de que para saber si iba a llover, si iba a caer nieve, hay que mirar el noticiero, hay que mirar la tele. Y nuestra pregunta era, ¿todos los periodistas saben el clima? ¿Todos hacen lo mismo? Y bueno, ahí fue que dijimos, vamos a visitar el canal y vamos a ver qué es lo que pasa acá y que nos cuenten quién es el señor del clima y si todos sabían el clima. ¿Qué les pareció la visita? Nos encantó porque primeramente nos llama la atención cómo se realizan los programas, cómo se realizan estos cortos del clima. Vieron videos de otros lugares y la idea era saber cómo se ve en la tele, las pantallas, lo que utilizan y más allá de eso, acercarse al medio de comunicación, como es el visual, para ver cómo se da esto del clima. Son a la tarde y también mañana, quédense tranquilos, no va a llover, hoy no llueve. No, no, no. Trajeron un personaje muy parecido a nuestro Néstor. Trajimos a nuestro Meteor Loco. Nuestra idea se planteó con una periodista que tenemos por allá que es Metidita, que ella quería dar el clima y tenemos al señor del clima que es Meteor Loco. Meteor Loco, como lo conocíamos en la sala, dijimos, bueno, es un meteorólogo, pero vamos a buscar a un meteorólogo y un señor del clima de verdad, real, y así como que llegamos hoy y cambiemos a Canal y conocimos al señor del clima, como le dicen ellos, a Néstor y hermosa, hermosa la visita, hermosas las preguntas y recibir respuestas de las dudas que siempre se plantean y más a esta edad, que es descubrir en sala de cinco lo que nos rodea. ¿Alguna le gustaría trabajar en la tele? Sí. ¿Está grande? Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? Las cartitas. ¡Qué lindo! Pero estás igual. ¡Qué hermosa nota! Lo hicieron igual al Meteor Loco. Al viejo iba a decir. Ah, también. Al viejo Néstor. Vamos a conocer... Viejo querido. ...cuáles son las farmacias de turno mientras se prepara nuestro querido Néstor Viera en Río Grande, Vía Franca, de Islas Malvinas, 1607 hasta las 10 de la mañana. Y también esta noche de turno, pero en el corazón de la isla, Farmacia Tolwin de Lucas Bridge, 245, hasta el 14 de agosto también a las 10 de la mañana. Pasamos ahora por la ciudad de Ushuaia, en la capital de la provincia. Tenemos de turno justamente Farmacia Ushuaia de Cuanip, 540 hasta las 9 de la mañana. El Estado del Tiempo en Tierra del Fuego. Presentado por Néstor Viera con el auspicio de Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Bien, lo recibimos. Dejando el humor de lado, realmente felicitaciones Néstor, lo recibimos. Y claro, los chicos no van a elegir a Néstor para hablar del tiempo, porque es el meteorólogo por excelencia desde hace muchos años, no solo acá, sino en varios medios, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida. ¡Bienvenido! ¿Cómo anda Néstor? Pero me gustaría repetirlo, y los invito a los docentes, de que si me quieren invitar a la escuela, puedo ir al jardín. En este caso, no tengo ningún inconveniente, eso fue lo que le dije a la seña esta mañana. ¡Qué lema! Lo hago, de hecho lo hago. Cuando las escuelas me invitan, lo hago. Fue un momento hermoso, creo que lo disfruté yo más que los chicos. ¿Puedo decir algo, Néstor, aparte? De hecho, es un lujo, es realmente una clase que tenemos todas las noches con ustedes respecto al clima, porque si ven los medios nacionales, simplemente hablan de pronósticos, lo que puede pasar, pero todo el estudio de las presiones y demás, lo hacemos acá nosotros en vivo. Ya lo saben, acá nosotros lo vemos justamente con todas las placas. Es una verdadera clase. Bueno, lo que se intenta, o lo que intento, es explicar por qué. ¿Por qué va a pasar mañana esto? Lo intento. A veces lo logro y a veces no se logra, porque esta es una ciencia que está aplicada a la matemática y a la física, no es una ciencia exacta, la meteorología, probablemente todavía. Bueno, les cuento lo que pasa en este momento. La temperatura a dos grados aquí en Río Grande, el vientito del oeste, empiezan a asomar los bancos de niebla por efecto de enfriamiento, esta noche vamos a tener niebla, y después por efecto de aporte marítimo vamos a tener niebla en toda la provincia de Tierra del Fuego, en toda la isla vamos a tener niebla. Cuando digo en toda, estoy hablando de la parte norte, ¿no?, de Río Grande y de la zona de Tolvin. En este momento en Tolvin la temperatura es de un grado, tuvo niebla, mejoraron las condiciones en los últimos minutos, pero de cualquier manera la circulación es norte, noroeste, va a seguir mañana con niebla todo el norte, la zona de Río Grande y la zona de Tolvin. En Ushuaia la cosa es diferente porque tienen la montañita al norte, entonces están protegidos de la circulación norte, van a tener un día hermoso. Recién hacia la noche llegará esto que es un frente, lo mismo que para el norte de la provincia, hacia la noche llega este frente, nos va a dar algunas precipitaciones el domingo en la madrugada, ya por las 3, 4, 5 de la mañana, vamos a tener en toda la isla precipitaciones. Esa nubosidad, esta nubosidad, se quedará sobre nosotros hasta el domingo a la mañana y después el domingo a la tarde en general vamos a tener este claro, que es decir que van a mejorar las condiciones el domingo a la tarde. A esta hora les dije en la zona de Ushuaia 4 grados, hoy la máxima fue de 6, está nublado en la zona de Puerto Argentino con 7 grados, 4 grados en la zona de Río Gallegos, está despejado total aquí en la zona central en Comodoro Rivadavia y en el norte antártico se da la circunstancia de que está todo abierto, todo despejado con temperaturas que van de 0 grados ahí en Yubani, 5 grados bajo 0 en la zona de Esperanza con cielo despejado, ustedes lo ven en Esperanza y en Marambio está totalmente despejado. Nos vamos al norte del país donde se da una circunstancia, está lloviznando en La Plata y está despejado en Buenos Aires, todo el este de la provincia de Buenos Aires está afectada por circulación del sudeste, está lloviendo en Punta Indio, en toda la costa este de la provincia de Buenos Aires y en el centro de la provincia de Buenos Aires está nublado y de ahí hacia arriba, hacia el norte, está despejado con temperaturas más bajas. En Córdoba 7 grados a esta hora, esta es la nubosidad que les digo yo que apenas se nota, que está ahí, el límite de la nubosidad está ahí entre La Plata y Buenos Aires, debe estar en Quilmes el límite, 10 grados en Buenos Aires, 8 grados en Mar del Plata con cielo nublado, 6 grados en la zona de Bahía Blanca, despejado total con una noche helada esta noche, 7 grados en Córdoba, seguramente va a helar en toda la parte central del país, despejado total también en la zona norte, recién va a llover allá por el lunes, cuando llegue este frente a la zona central. Si vamos hacia el sur, lo que vemos es despejado también, pero con circulación norte, esa circulación norte-noreste es lo que va a ocasionar esta noche en la madrugada del sábado, Bancos de Niebla, este frente que va a llegar mañana a la noche, el domingo en la madrugada, si usted sale el sábado a la noche, salga con piloto, yo salgo con una azafata si es posible, este frente va a pasar el domingo a la madrugada, el sábado a la noche, vamos a amanecer el domingo con cielo nublado, pero la mejoría va a venir de norte a sur, va a mejorar primero en Río Grande, a la media mañana va a mejorar el domingo a la tarde en la zona de Tolvín, el mejor momento va a ser el domingo a la tarde. Vamos al pronóstico para este fin de semana que anticipa lo siguiente. Para la zona de Ushuaia, mañana sábado, una máxima de 8 grados con vientito norte, un día espectacular, la mínima de 3, algo nublado, fresco, bueno, soleado a la tarde, hermoso, va a ser Ushuaia mañana. En Tolvín, la cosa es diferente, la máxima 5 grados, la mínima 1, húmedo, frío, con bancos de niebla, prácticamente todo el día, recién hacia la tarde puede mejorar un poquito. En Río Grande, una máxima de 7 grados, una mínima de 1, húmedo, frío, con bancos de niebla en la mañana, mejorando hacia el mediodía, a la tarde vamos a ver un poquito el sol. Vamos al domingo, una máxima de 6 en Ushuaia, una mínima de 2, nublado, frío, chaparrones en las primeras horas, pero después mejoran las condiciones a la tarde. Vamos a Tolvín, una máxima de 6, una mínima de 2, nublado, húmedo, chaparrones en las primeras horas, mejoran las condiciones a la tarde. Y para Río Grande, el día domingo, una máxima de 7, una mínima que no va a ser tan baja, porque va a estar nublado a la mañana 3 grados, nublado, húmedo, a partir del mediodía llega el sol, a la zona de Río Grande, y va a ser el mejor momento del fin de semana. El mejor momento del fin de semana en Ushuaia va a ser mañana, todo el día de mañana. Nos vemos, ah, y me olvidaba, el lunes va a llover a la tarde. Bien. Nos vemos, nos vemos el lunes, si Dios quiere, muchas gracias. Presentó el Estado del Tiempo, Cooperativa Eléctrica, de Río Grande. Muchas gracias Néstor, un placer, nos vemos entonces el lunes, yo voy a saludar a la gente de Tommy, que me viste todas las noches para el Noti, ahí en Espora 672, abrazo grande para ellos, como siempre les decimos, lo importante es que ustedes están informados. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima semana, el domingo, feliz día del trabajador de televisión a todos los que comparemos la televisión pública. Feliz día, hasta el lunes. Chau. 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 Chau.